¿Cuáles son los proyectos de investigación? ¿Cuáles son los proyectos de investigación? ¿Cuáles son los proyectos de investigación? ámbito lingüístico y ámbito matemático la tercera hora la dedicamos a talleres y por las tardes tenemos los proyectos y la educación física y la música ¿en talleres qué hacemos? pues el docente que llega le decimos ¿a ti qué taller te apetece hacer? pues yo un taller de arte, pues venga ¿y a ti? pues yo un taller de emociones y yo un taller de escritura luego ya lo justificaremos curricularmente pero es ahora, el docente ya no es algo impuesto sino que hace lo que le apetece entonces pues que ahí sería para entrar por el tema de organización que llevamos y para nosotros los proyectos documentales los proyectos de investigación cogemos el alumnado desde infantil hasta sexto nos complicamos la vida y nos hacemos comunitarias porque hacemos grupos heterogéneos ya la escuela rural por definición es heterogénea y hay veces que insistimos en separar a los niños ¿no? a mí también, y me pongo yo en primera persona pues los primeros años de docente pues llegaba una alumnitaria que tenías cuatro pues uno de segundo, el otro de tercero y los separaba entonces con el libro de texto cada uno haciendo y luego te vas dando cuenta pero ¿qué estoy haciendo? pues si es que estás haciendo lo mismo con lo enriquecedor que es el trabajar ¿no? claro, esto es la formación que tenemos en la universidad no te hablan de escuela rural y en las prácticas tienes posibilidad de hacer la escuela rural y en Aragón en concreto al primer sitio que llegas es la escuela rural y te encuentras pues eso sí que es diversidad de alumnado pero ¿qué ocurre? que ya hay informes no sé si conocéis el informe Includi de la Unión Europea que dirigió Ramón Fecha ¿no? pues hicieron un estudio durante cuatro años en aquellos centros que tenían éxito educativo ¿qué entendemos por éxito educativo? bueno, pues puede ser la mejora de rendimiento escolar pero en Zaragoza por ejemplo tenemos el caso del colegio Ramiro Solán que este año le han dado el premio nacional de éxito educativo ha reducido tenía un 40% de asentismo escolar está en un 8% eso es un éxito para esa escuela ¿y qué dos elementos serán en común en todas estas escuelas de la Unión Europea? pues hay dos elementos que serían el participar de la alumna de la actividad en grupos heterogéneos y la participación de la familia pues con esas premisas es un poco lo que basamos todos los proyectos que hacemos en la escuela y en proyectos ya os digo desde infantil hasta sexto mezclamos a todos y trabajamos por proyectos y hemos tenido niños y con dificultades serias de aprendizaje que están en el grupo los apoyos claro esto también no sé cuánto estaría aquí en el PT y AL tenemos que hacer mucho de autocrítica y a los PT todavía ¿no? el que se cogen que hablan de mis niños y demás y nos encontramos cuando ya esto se va se va transformando pero muchos PT cuando le hablas que los apoyos son dentro del aula como que que no eso que no lo ve entonces entendemos que no podemos estigmatizar a las niñas y niños que tienen alguna dificultad si tenemos un caso de discalculia de iglesia pues que hay un programa específico que sale dos horas dos horas creo que sale del aula pero el resto todos los apoyos dentro del aula y también como docentes nos cuesta mucho cuando estamos dos docentes en el aula en proyectos utilizamos muchos grupos interactivos la participación de las familias dentro del aula no sé si conocéis la dinámica de grupos interactivos pues es un aprendizaje acelerado del alumnado claro que hacemos en grupos interactivos cuando viene la familia yo no me pongo a explicar en matemáticas y está allí la madre o esperando sino que nos ponemos a jugar las cartas pues las cartas pues hay un juego de cálculo mental pues que cuando está allí la madre pues en vez de hacer cuatro ejercicios cuatro partidas nos da tiempo hacer ocho es un aprendizaje acelerado las familias ven lo que están haciendo en el aula y luego la puerta del cole que de verdad donde se cuece hay la educación esto aquí no condiciona ni inspección ni nada como si te planten las familias que no están de acuerdo ya te puedes poner como te pongas pero las propias familias cuando ven lo que estamos haciendo en la escuela son las primeras que defienden claro lo que decía llega el niño que ha hecho ir del cole jugar a las cartas como que jugar a las cartas pues tomándose un café o la puerta cuando dicen otro día jugando a las cartas las madres y padres que entran en la escuela pues son los primeros que dicen oye que es que están trabajando cálculo mental estamos trabajando ortografía en fin los contenidos curriculares pero con otra dinámica